Les saludamos desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Hoy es un momento muy especial para nosotras, para nosotros. Es un momento que encabeza el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el doctor Enrique Ochoa Reza, y le acompañan los integrantes varones del Comité Ejecutivo Nacional y también quienes dirigen sectores y organizaciones. En este momento, el PRI dará muestra, como siempre, de que es un partido a la vanguardia en lo que tiene que ver con el compromiso con las mujeres, con el apoyo a la participación política de las mujeres. Y hoy firmará, se adhiere el presidente Enrique Ochoa a la campaña mundial He for She. Esta campaña es una campaña que en todo el mundo lanza ONU, a través de ONU Mujeres, donde busca aliados a lo largo del planeta, por supuesto niños y varones, hombres, que se sumen como agentes de cambio, buscando la igualdad de género y eliminando a toda costa la violencia hacia las mujeres. De tal modo que es un momento histórico donde el PRI nuevamente demuestra que está dando claro el liderazgo de lo que es su compromiso hacia las mujeres. Así es que gracias, estimado doctor Enrique Ochoa, porque hoy, a través de esta plataforma digital que está en ONU Mujeres, pues con su nombre se adhiere, se compromete, se suma a seguir impulsando el avance de las mujeres desde el Partido Revolucionario Institucional y sé que con su compromiso estará manifiesto el de todos los varones del reísmo de México. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, Silvia. Bueno, a continuación vamos a inscribirnos en la plataforma HeForShe de Naciones Unidas. Gracias. 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 Mariana. Gracias. 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 a todos y los invitamos a que se inscriban en la plataforma HeForShe de Naciones Unidas. Saludos. Gracias. Gracias.